Te doy la bienvenida a José Antonio Pontón para que justamente nos explique cuando se borran esos archivos en nuestra computadora, cómo podemos recuperarlos. Te doy la bienvenida José Antonio, ¿cómo estás? ¿Qué tal Fernanda, cómo estás? Bueno, pues ahora vamos a platicar de un tema que seguramente nos interesa a todos, porque seguramente todos hemos borrado archivos de nuestras computadoras que seguramente no queríamos borrar. O, uy, la tarea, uy, la tesis, uy, las fotos, uy, sin querer borré el video y de ahí se fue la papelera de reciclaje y de ahí también lo borré. Bueno, ¿qué sucede? ¿Cómo recuperar archivos? Vamos a hablar justamente de eso. ¿Cómo recuperar archivos borrados de tu computadora? Bueno, hay varios softwares que tienes que instalar de manera gratuita, por supuesto. Hay uno que te cobra dependiendo qué tan profunda es la búsqueda en tu unidad de almacenamiento, ya sea disco duro, memoria USB, micro SD, estas pequeñas tarjetitas que miden como una uña y que están metidas en los teléfonos celulares, o una SD, ¿no?, de una cámara fotográfica, por ejemplo, digital. Entonces, ¿cómo recuperar archivos de todos estos unidades de almacenamiento que existen? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es descargar el software. Yo le recomiendo uno que se llama Recuba, que es uno muy popular, es gratuito. Por supuesto, no es garantía, es decir, no todos los archivos que borraste los vas a recuperar. Hay unos que sí, hay otros que no, hay unos que están corruptos, este, ¿no? O sea, digamos, tienen algún error, no es que sean corruptos de corrupción, ¿no? Si no es que tienen cierto error o ya han sido reescritos varias veces en la misma memoria. A ver, explico un poquito cómo es que se almacena la información en estas unidades de almacenamiento, o estado sólido, o discos duros, o USB. Tú a la hora de grabar algo en una memoria USB, por ejemplo, bueno, pues tú lo único que haces es la tienes en tu computadora, una fotografía, y arrastras la fotografía a la USB, ¿no? Así en el sistema operativo, en Windows, ¡paz! Lo arrastras y ya te quedó la fotografía guardada en tu USB. Pero de pronto, pues la borraste de tu disco duro y luego la borraste de la memoria USB. Entonces el software, cuando la borraste de la memoria USB, digamos, gráficamente te dice, sabes que ya no hay nada ahí, pero como, nada más como percepción, ¿no? Como para que tu humano usuario tenga la percepción de que no hay nada ahí, tienes espacio, y tú sigas guardando cosas. Sin embargo, ahí está, muy bien guardadita, y no te la muestra. Sin embargo, te están diciendo, ¿tienes espacio? ¿Por qué? Porque voy a reescribir o regrabar lo que ya está grabado. Es como si fuera un cassette que estás grave y regrabe, y luego le metes arriba otra rola, y otra rola, y otra rola, y otra rola, más o menos, ¿no? Para, obviamente, los que nos escuchan de la generación del cassette, bueno. Entonces, lo que sucede es que en esa memoria USB, pues pusiste una foto, luego la borraste, y luego pusiste un video, y luego lo borraste, y luego pusiste archivos, y luego los borraste, y luego dejaste ahí un tiempo, un montón de documentos, y luego los borraste. Entonces, la memoria lo que está haciendo es reescribiendo encima, no es que esté borrando, más bien está reescribiendo encima de lo que ya habías escrito, o grabado, o guardado, ¿no? De los documentos, de las fotografías, de los videos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que va a hacer este software, que se llama Recuba, hay varios, hay otro que se llama Photorec, también que se los recomiendo, Photo en inglés, P-H-O-T-O-R-E-C, Photorec, o hay otro que se llama Disk Drill, Disk de disco en inglés, y drill como de taladro. Ese te cobran un poquito, pero creo que vale la pena, porque evidentemente sabemos perfectamente que lo que vale de una computadora no es tanto el hardware, o el dispositivo como tal, o el disco duro, sino la información que tenemos dentro, ¿no? Entonces, bueno, ahí están esos tres softwares que les recomiendo, se llaman Recuba, Disk Drill, y el otro Photorec. Bueno, entonces lo que va a suceder es que instalas este software en tu computadora, y lo echas a andar, lo ejecutas, y lo empiezas a correr. Te va a decir de dónde quieres recuperar los archivos, del disco C, de la memoria USB, de una memoria que hayas puesto, de la tarjeta de esta de almacenamiento que le pusiste, etc. Entonces, lo que va a hacer este software es buscar todos estos archivos, que en realidad no es que te digo, no estén borrados, sino a profundidad los está sacando, porque ahí están reescritos, pero justamente por eso les digo que no es garantía, porque hay unos que ya están tan reescritos, o sea, tan regrabados y regrabados, regrabados que están en una capa muy profunda, y pues evidentemente igual no se pueden recuperar, o solo un cachito, o están corruptos, o el archivo, etc. Entonces, hay veces que sí los puedes recuperar del todo, y hay veces que no. Entonces, o hay veces que cachitos. Entonces, bueno, por ejemplo, los archivos que borraste, no sé, en el último mes, o en el último semana, es posible que los consigas, o que los recuperes, de una manera más rápida, que los que borraste un año o dos años, y más si esa tarjeta o esa memoria de almacenamiento, la estás grave y regrabe y regrabe y regrabe, ¿no? Entonces, si por ejemplo tienes un, te encontraste un disco duro hace tres años, pero no lo has, no estás regrabando y regrabando ese disco duro, porque pues ahí estaba perdido, pues igual es fácil de recuperar los archivos que estaban ahí borrados, porque no has reescrito muchas cosas encima de la información que ya estaba. No sé si me explico. Entonces, la cosa es que nos ha pasado siempre que hemos estado guardando archivos y los hemos borrado. Entonces, bueno, pues les recomiendo otra vez los softwares. Se llaman Recuba, Photorec y otro se llama, ay, se me fue la onda, Disc Drill. Ahí están, los tres softwares son gratuitos. Te digo que Disc Drill, si quieres ya hacer una búsqueda mucho más profunda del disco duro o de la tarjeta SD, te va a costar una lana, pero yo creo que vale la pena. Entonces, bueno, pues ahí está. Cualquier duda, comentario, oye, ¿cómo se llamaba el software que dijiste? Para yo con muchísimo gusto les ayudo. Mi Twitter es arroba ja pontón, ja pontón, o en Instagram también arroba ja pontón. Y si tienen ustedes también algunos softwares, pues ayuden a la comunidad, compartan su conocimiento y pónganos un tuit en arroba QTF también, por supuesto, y pongan, ay, yo uso tal software y me ha ayudado mucho, ¿no? O lo llevo a tal lugar o tengo un amigo que lo hace y lo hace bien chido, pónganlo ahí porque sabemos perfectamente que luego los archivos decimos, no, perdí las fotos del bautizo de hace años o del, no sé, de la boda, etc. Entonces, bueno, pues vale la pena recuperar de pronto archivos. Entonces, en resumen, lo que quiero decir es que cuando tú borras un disco duro o borras una tarjeta de almacenamiento, no se están borrando. En realidad, estás reescribiendo, ¿no? Que no es lo mismo. Pero bueno, muchísimas gracias y nos escuchamos el próximo miércoles por acá. Muchísimas gracias, Fernanda, que estés muy bien. Hasta luego. Hasta luego, mi querido José Antonio Pontón. Gracias por tus comentarios.